de las cocinas dentro de las viviendas que además, como decíamos en un inicio de la entrevista, también traen muchísimos problemas hacia la salud, sobre todo enfermedades que afectan el pulmón y también la respiración. Sí, muchas de estas tecnologías terminan siendo una alternativa, sostenibles, algunas tienen un proceso de adaptación mucho más largo, pero la idea y la idea de este espacio demostrativo que es la Casa Ecológica es demostrar que existe tecnología, que existen oportunidades. Va a depender de las capacidades y las costumbres de la persona, cómo lo adapta a su realidad. Esa es la finalidad de la universidad y la visión de la universidad, de poder proyectar todas estas iniciativas que se generan desde la academia, es poder mostrar básicamente que existen alternativas. No hay un tema de imposición, no hay un tema de implementación sin una previa conversación con la gente. Es darles una opción. Si no es una opción, una oportunidad, y dependerá de las capacidades de la población, cómo se adapte, como básicamente los conceptos de Amartya Sen, de oportunidades con capacidades. Bien, vamos entonces a la siguiente parada. Y estamos ahora en el sector de lo que son bombas de pedal y aerobombas. ¿En qué consiste? ¿Cómo esto también está favoreciendo el uso de la energía? Esto es básicamente aprovechar la energía mecánica en la parte inferior, y en la parte superior aprovechar la energía eólica para temas de bombeo. Son tecnologías sencillas que funcionan con pistones y son accionadas por la energía del ser humano. Mira, si podemos, por ejemplo, si puedes probarlos, eso es como un pedal, la idea es que puedas pedalear, pones tus dos pies encima. Entonces, mientras que ella se esté ejercitando, por ejemplo, vemos cómo arriba se está bombeando el agua. Mira, sigue haciéndolo para que pueda captarlo. ¿O lo hacemos otra vez? A ver, un, dos, tres, va. Mira, como podemos... ¿Cuál era tu nombre? Discúlpame. Sí. Mira, como podemos ver, Glicel está ahorita ejercitándose y ella está bombeando agua hacia la zona superior. Mira, sigue haciéndolo, Glicel. Básicamente, la idea con esta tecnología es que aprovechar la fuerza humana para poder, a través de estos pistones, poder succionar el agua desde pozos y poder trasladarlos a zonas altas. Entonces, te ahorras tiempo y ahorras esfuerzo. Porque una de las maneras podría ser poner un balde en la zona hacia el pozo, jalar el agua, cargar el agua, pero con este mecanismo accionas estos pistones y bombeas el agua. Básicamente, la idea también está de este tipo de principio de funcionamiento está en esta tecnología, que es también una bomba manual a pistón que funciona, también cuenta con un pistón y se acciona por esta especie de manivela, que ayuda a que pueda succionar el agua. Esto es básicamente demostrativo. Casi como la casa de Tarzán, ¿no? Que en alguna época veíamos que también tenía así alguna tecnología, pero bueno, ahora vemos que el desarrollo ya es mayor. Y vemos que esas tecnologías son sencillas, en realidad, y vienen de muchos años atrás, décadas y cientos de años, inclusive. Esta, por ejemplo, es una bomba de rueda. Lo que hace es, hasta con material reciclado, inclusive, una llanta de bicicleta con una vanivela y sogas y chupones y tubos PVC, puedes succionar agua desde hasta 5 metros bajo tierra. ¿Una buena alternativa para regar plantas también en diferentes lugares? Para lugares donde hay pozos de agua, para poder subir el agua, básicamente, y obtenerla de acuerdo al tipo de actividad que la persona realice. ¿Y lo que vemos en la parte superior? Lo que vemos en la parte superior es una aerobomba, que lo que es básicamente utilizar la potencialidad del aire. En este caso no está funcionando acá en Lima, porque en Lima no tenemos... Hay zonas de la costa, en las cuales sí hay bastante viento, como en la costa norte, y lo que hace esta tecnología es, en base a estas hélices que se mueven, es, succionan agua del subsuelo. Esta tecnología puede succionar agua hasta de 20 metros bajo tierra. Entonces... ¿Solo con energía eólica? Solo con la energía del viento. Entonces vemos ya diversas alternativas, o con energía mecánica o con la energía del viento. Esto, como es un campo demostrativo, esta tecnología ahorita no está funcionando, pero funciona en lugares donde corre bastante viento. Bien. Estamos viendo entonces diferentes alternativas de cómo succionar agua. Muy interesante, la verdad. ¿Y esto lo están desarrollando estudiantes también de la Facultad de Ingeniería? Producto de investigaciones, de profesores, de alumnos, investigadores, es que estas tecnologías están aquí tangibles. Esto ha sido procesos de investigación y de desarrollo de tecnologías, lo que se denomina investigación aplicada. La idea es que se experimenten acá, acá se hagan las pruebas de funcionamiento, las curvas de funcionamiento, y luego se validen en campo, que es ya la segunda etapa. Luego existe una tercera etapa, que es la adaptabilidad con el poblador, que es ya la parte de transferencia de conocimientos. Entonces, como te repito nuevamente, la función principal de este lugar es demostrar que funciona. Y ser un espacio para estudiantes de la universidad, o de otras universidades, o de universidades extranjeras, o de profesores, etc. Viene mucha gente aquí a la Casa Ecológica a experimentar ese tipo de... Podemos invitarlos también, ¿no? Que puedan venir de repente desde colegios también, porque ¿por qué no fomentar también la investigación desde las instituciones educativas? Sí, nosotros contamos con un programa ya todos los jueves, que se llama Una Mañana Científica Ecológica, donde vienen alumnos de quinto y sexto grado con guías de aquí de la universidad. Es un programa que promueve la universidad con el grupo de apoyo del sector rural, en el cual se les comenta cuál es el principio de funcionamiento de las tecnologías, pero además cuál es la potencialidad del uso de la tecnología, ¿no? Generar una cultura del ambiente desde muy pequeños. La idea es que, inclusive, desde la temprana edad, como bien lo mencionas, la gente puede inclinarse en temas relacionados a la tecnología, y a temas del medio ambiente también. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces haciendo el recorrido, la visita a la Casa Ecológica. Y continuamos con lo que es este centro de experimentación dentro de la Casa Ecológica, y lo que vamos a ver a continuación son andenes, que básicamente es una réplica de moray, o sea, el uso de los diferentes pisos ecológicos para lograr climatizar también las plantas y después adaptarlas. Coméntanos un poco cómo funciona. Sí, esto es una réplica a muy pequeña escala de lo que es moray, lo que son pisos altitudinales, y la idea es un poco replicar la... que en este caso es básicamente demostrativo, de que en cada piso altitudinal existe un diferente microclima, y existen, por ende, diversos tipos de sales minerales que contribuyen a poder generar diversos tipos de plantas. ¿Como un vivero inca, algo así? Esa es una especie de pequeño vivero inca que tiene un sistema de aspersión, que ahora no está en uso, y, bueno, está en mantenimiento, pero el concepto es poder demostrar de que a diversas escalas de pisos se pueden generar diversos tipos de productos. ¿No? Esa es básicamente la idea. La idea es que esto se pueda replicar a una escala mucho mayor, ¿no? No a una escala tan pequeña, pero como mecanismo de promoción es interesante, ¿no? Porque además se comparte el uso de las tecnologías ancestrales. Sí, y además hay una complementariedad de tecnologías, como es el tema de los pisos altitudinales y, por otro lado, el sistema de aspersión, que el sistema de aspersión lo que te ayuda es a poder aprovechar de mejor manera el agua en temas de cantidad y en temas de distribución. Con el otro sistema ya de poder generar diversos espacios y diversos pequeños climas en cada escenario, hay una complementariedad muy interesante. Además vemos que las plantas que están cultivadas acá tienen diferentes usos, pueden ser medicinales, algunas aromáticas y, bueno, otras que también se van adaptando a mayores alturas. Sí, esa es un poco la idea y hay diversos tipos de mecanismos también para generar microclimas, como los invernaderos, por ejemplo, en zonas rurales, que contribuyen a generar diversos tipos de producción en diversas zonas. Qué interesante cuando se utiliza también la tecnología para tratar de revertir lo que el mismo hombre hasta el momento ha hecho perjudicando la naturaleza, ¿no? Sí, y bueno, lo interesante es que son tecnologías ancestrales, son tecnologías que los incas las realizaban. Los incas tenían sistemas hidráulicos muy interesantes, sistemas para poder generar diversos tipos de cultivos, los pisos altitudinales, un tema incaico específicamente, sistemas de colectores de calor también en diversos tipos de zonas. Entonces vemos que la tecnología fue algo que acompañó al hombre durante muchos años, ¿no? Y el tema justamente, y lo hacían nuestros ancestros, es utilizar la tecnología para un bienestar, que sería lo ideal en realidad. Y bueno, detrás de nosotros también vemos acá algo que es muy interesante, se llama Coñichuyahuasi, Casa Caliente Limpia. Exactamente. Este es un proyecto muy interesante, como lo has dicho, y que atiende específicamente una problemática que tanto aqueja al Perú, que es el tema de las muertes por enfermedades respiratorias que se producen en los Andes peruanos. Conocido como el friaje, pero que tiene una conexión con las bajas temperaturas, con el cambio climático, sabemos que está habiendo un cambio climático a nivel de Perú, en lo cual aumenta la temperatura en el Ande, pero eso a su vez genera deshielos, lo que genera vientos helados, que median el tema de la agricultura, a los animales y a las mismas personas. Hay una conjunción entre pobreza, altitud, el tema de bajas temperaturas, las heladas, cambios climáticos y contaminación dentro de la vivienda que resulta mortal para el poblador. Una de las ideas es, a través de la tecnología, poder generar una alternativa para el poblador, para que por un lado pueda utilizar la potencialidad de la zona, que es la energía solar, en el Ande peruano existe mucha potencialidad solar para poder ser aprovechada. Y espacios como estos, como esta pared caliente, contribuye a poder colectar el calor y poder trasladarlo, hacer transferencia de calor al interior de este espacio. Y además con un bajo costo y tal vez también se pueden aprovechar los productos mismos de la zona para la construcción de las viviendas. Exactamente, la idea es adaptar a la vivienda que ya existe una tecnología, como es este caso de la pared caliente. Esto es una tecnología bastante sencilla, es una estructura de madera que podemos verla por este lado de acá, como es su interior. Es una estructura de madera con plástico, en el cual se pinta una pared de negro para poder recepcionar el calor de una mejor manera, con piedras en la parte inferior que puedan recepcionar el calor. Y lo que hace esta tecnología es generar un efecto invernadero en este espacio. Un microclima. Exactamente. ¿Y qué es lo que sucede cuando se genera un efecto invernadero, un clima distinto del exterior? La parte superior es, se calienta el aire y el aire, por diferencia térmica, vemos que hay unos agujeros colocados en la parte superior e inferior, el aire por diferencia térmica caliente va a ingresar a la vivienda y el aire frío, dado que es más pesado, va a salir sistemáticamente por la parte inferior. Entonces, esto se denomina recirculación del aire, que se produce por la diferencia térmica, y lo que genera es que se caliente el interior de la vivienda a través de este sistema. Este es un sistema de calefacción pasivo. Ahora, lo que ha hecho el Grupo de Apoyo al Sector Rural es investigar y desarrollar una tecnología adaptable al poblador. Esta tecnología parte del concepto de muro trombe, que fue una tecnología desarrollada muchos años atrás para un escenario diferente al Perú, con un ángulo de inclinación diferente y con materiales distintos. El mismo principio de funcionamiento, generar calefacción para viviendas de los Andes, pero de Andes de otras características, los Andes de Europa, por ejemplo. Que no son tan altos. Que no son tan altos y además guardan características diferentes y puedes utilizar materiales distintos. La idea del grupo justamente es generar alternativas excesivas al poblador. Entonces, estas tecnologías se han ido innovando, se han ido cambiando los materiales, se ha generado un ángulo de inclinación idóneo para, de acuerdo a la potencialidad del sol y de acuerdo al lugar donde el sol sale, y lo que hace, lo hace mucho más adaptable hacia el poblador. Entonces, te comento que han habido ya experiencias de otras instituciones, inclusive del Estado, que han trabajado con sistemas de calefacción pasivo. No acordes de repente a la expectativa del poblador en temas de...